Y para terminar con esta emisión central, grabar un video en movimiento para obtener unos resultados medianamente estables no es una tarea fácil. Para ello se ha creado un dispositivo que puede ayudar con esta labor. La información de tecnología se encuentra aquí en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. Un nuevo invento que abre sus puertas en Kickstarter, para que cualquiera pueda tener un ingenioso aparato que se encarga de mantener el móvil siempre fijo, independientemente de los movimientos que realicemos con la mano, el brazo o el vehículo en el que nos encontremos. Su funcionamiento es sencillo, parece un pequeño palo de selfie, pero está compuesto por articulaciones que se encargan de compensar el movimiento, para que el móvil siempre esté en la misma posición, por lo que el video grabado nunca sentirá variaciones bruscas debido a nuestros pasos. Incluye también una app que ayuda a detectar cuerpos y objetos para que los mantenga como protagonistas del video, así como para realizar panorámicas, videos en slow motion y otros efectos diversos. Además, los creadores ubicaron la batería que dura tres horas detrás del teléfono, logrando que la manija se pueda quitar. De esta manera, es posible que el accesorio pueda ser llevado puesto o montado ocupando solo 5 pulgadas.